¿Qué es el Consejo Directivo de Asiste Perú? ¿Qué es el Consejo Directivo de Asiste Perú? La idea es que la educación básica provea a los estudiantes lo necesario para poder ingresar a la educación superior. Siempre ingresar a la educación superior implica pasar por un concurso, sea en los institutos o sea en la educación universitaria. Eso no va a variar. Lo que sí tenemos ahora es el creditaje en todo el tránsito de la educación superior, que tampoco antes lo teníamos. La ley que está en este momento vigente en los institutos, por ejemplo, implica que un crédito es igual a 23 horas o 24 horas o 23 y medio, porque hay como tres normas que dicen cosas distintas, mientras que la universidad tiene un crédito por cada 16 horas. Y eso se va a homologar con el nuevo texto de la ley. Yo pienso sinceramente que el tema va a ser positivo, tenemos expectativas positivas con respecto a este proyecto de ley, no así con el tema de la ley COPAS, ahí sí tenemos una discrepancia. Pero acá estamos alineados, pienso que es un tema de desarrollo de educación técnica que necesita el país y que hay que tratar de aprobar lo más pronto posible para no seguir esperando. Nosotros necesitamos que haya más cobertura de educación técnica, que haya más entidades privadas, sobre todo que apuesten por la educación de corte industrial, con flexibilización de posibilidad de hacer convenios para uso fructo de maquinaria, de equipamiento, de laboratorios que en este momento no se puede, entre otras cosas. O sea, es prioritario que se apruebe el proyecto de ley de institutos. El problema es que el Estado ha tenido abandonada la educación técnica. Si nosotros vemos los ratios de información estadística, en los últimos 10 años la educación pública no ha crecido. Tiene volúmenes de 100.000 alumnos con una infraestructura pésima. Hoy en el evento del Instituto Continental, el director de Educación Superior, Miguel Calderón, contaba justamente que hay, creo que son 120 institutos, cuanto mucho, que ofrecen una educación superior, regular y más o menos, y los demás no. Y que hay institutos públicos, inclusive, que tienen 50 alumnos. Eso no debe continuar. El Estado tiene que retomar su labor en el sentido de ofrecer una educación pública de altísima calidad y para eso tienen que invertir dinero en estos institutos públicos. Sería ideal que hubiera uno por región que pueda albergar a todos estos jóvenes que no acceden a la educación superior porque no tienen dinero y tienen que ir a trabajar. Entonces acá hay una responsabilidad del Estado que nos ha dejado abandonados al tema de educación superior tecnológica y que ha sido cubierta básicamente por el sector privado. Pero el sector privado tampoco puede crecer más porque ha tenido un efecto de la tramitología y de la burocracia que realmente ha sido un rebote y no ha sido bueno. Así que esperamos que con este nuevo proyecto de ley y con su próxima reglamentación se eligere todo el trabajo, tanto del sector privado y que el sector público incorpore a los institutos públicos con mayores recursos para poder ofrecer una educación pública gratuita de calidad.